Muy buenas muchachos, bienvenidos a otro episodio del Pokémon de la semana Esta semana vamos a hablar de uno de los Pokémon más, más, más rotos que se han hecho Desde que Cintia nos lo tiró en la Pokémon Liga de Sino Y sí señores, se trata de nada más y nada menos que Garchomp Ese Garchomp que nos violaba a todos con esa campeona que Terminamos odiando, bueno, o yo no la di, simplemente me encantaba porque era muy, muy difícil Y bueno, creo que Garchomp ahorita, sobre todo en el formato UVG Se está viendo demasiado, demasiado, ya que tiene muy pocos rivales Como dije, por ejemplo, la semana pasada era el counter director a WeVile Y sin embargo WeVile no es que esté muy dentro del meta Comparado pues con lo que vamos a ver que puede afectar realmente a Garchomp Y bueno, y es porque Garchomp también tiene sinergia prácticamente con todo lo que hay en el meta Y sigamos con los movimientos Tenemos en la primera opción que va a ser un Garchomp tanque Que vamos a llevarlo con Terremoto, que obviamente es el ataque con Stab más fuerte que tiene Garchomp Tenemos Dragon Cloud que tiene Stab Poison Jab, obviamente, pre para las hadas Y tenemos la opción de Fire Fang o Rock Slide, que es Avalancha Dependiendo de cómo veamos la situación con nuestro rival, pues elegimos alguna El ítem obviamente como es un Garchomp tanque sería Lao Saul Best, que nos aumenta la defensa Pero evita que nos usamos cosas de cura De la habilidad, Rock Skin, Piel Tosca, no sé si es Piel Tosca en español, no sé A menos que tengamos un equipo pues mal basado en la arena Podríamos usar el Sun Bait, que también es muy viable Lo vamos a llevar 28 en vida, 172 en ataque, 4 en defensa, 52 en resa especial Y 252 en velocidad Eso es para hacerlo pues que aguante bien Y ya que pues Garchomp tiene Stab y Tor Vamos a necesitar mucho daño gracias a eso Y la naturaleza yo le alegro Los movimientos van a ser Terremoto Que volvemos a tener Terremoto ya que es el ataque Vuelva a repetir como más daño de Garchomp gracias a su Stab El Poison Jab vuelve a ser Contralazada Fire Fang lo volvemos a tener como opción Ya que pues podemos tener Dragon Cloud o Avalancha Dependiendo de cómo lo veamos Sin embargo como este es más ofensivo Pues podríamos atacar digamos que un poquito más Variedad pero sobre todo es para Prevenir una Celestila bien molesta o un Cartana El ítem es el Grown New Z El Garchomp no es completamente ofensivo Así que bueno con el Grown New Z Vamos a terminar casi con cualquier cosa Vamos con la habilidad Rogue Skin Que bueno que si nos hacen daño con un ataque físico El rival recibe un poquito más de daño Los EVs son completamente ofensivos 252 en velocidad 252 en ataque Y los objetos restantes para vida Pues para alguna cosa sobreviviremos con eso Y la naturaleza Yol y Alegre Bueno tenemos unas ventadas con este Garchomp que bueno es Que vendría siendo como un poquito Glascano Comparado con el anterior pero aún así Es devastador Seguimos con los opcionales y los Pokémon con sinergia Bueno tenemos el 3 Payer Pan es exclusivo para Celestila y Okata Entonces se podría pensar en otros movimientos si sabemos que el rival no lo va a llevar Como el Avalanche O otro que de pronto tengamos alguna sorpresa O podría ser el Aganzas para las Force Dance El Poison Jump y el Iron Head son exclusivos para Pues sin embargo es más viable el Poison Jump para comprar por ejemplo un Tapu 1 Ya que el Iron Head por ejemplo como tenemos Tapu Finish Entonces el Tapu Finish sería un neutral Mientras con el Poison Jump si sería completamente eficaz Entonces esta generación para el VGC sería más viable definitivamente el Poison Jump Y como decía ahí para un Tapu 1 pegarle 1x4 Otro ítem opcional estaríamos la Choice Band La Choice Band que bueno que sabemos que solo podemos usar un movimiento Pero que le aumenta el daño a ese movimiento Entonces nos ahorraríamos la Sword Dance Que sería perder un turno que a lo mejor nos puedan acabar con nuestro Garchomp Que es lo último que queremos Entonces lo que se necesita son casi que predicciones profesionales Para hacerlo un bien Que no nos vayan a cambiar el Poke Y nosotros tengamos también que desperdiciar un turno para cambiar a nuestro Garchomp Bueno en los Pokémon Conexiones es que Garchomp es increíble Es una bestia que va bien casi con cualquier equipo Los voladores sobre todo para abusar de los Terremotos Y con los Tapus obviamente hay que tener cuidado con el Tapu Coco por los Terremotos Pero aún así nos permitiría cubrir a nuestro Garchomp De otro Eléctrico Perdón a nuestro Tapu Bueno los Pros y los Contras En estos momentos bueno Como pueden ver los Pros son demasiado Tierra Dragón es uno de los mejores tipos ofensivos que hay en el juego Solo pocos Pokémon resisten el Mopul de esta combinación O sea todos los movimientos que hay en esa combinación Pues no todos lo van a resistir O sea si algunos son resistencias a la Tierra No son resistencias al Dragón Y viceversa lo que va a ser Una ofensiva muy muy devastadora Su combinación de tipo le da un unidad al tipo Eléctrico Arruinando los molestos Ball Switch Y la resistencia a Stelrock No me acuerdo como es que se llama Stelrock en español Pero son las roquitas que ponen pues de tipo Roca Para que molesten con los cambios Y bueno el Ball Switch que arruina también bastante Esos Ball Breaker Que lo vamos a ver más abajito Sin contar su ideal por 4 al Hielo Que evidentemente es bastante molesta En todo lo demás se tomará dos golpes o más Para que caiga en combate Lo que aparte de eso lo haría muy Bulky Aparte de ser un daño excepcional También es un tanque muy bueno Pues no full Bulky Pero se aguanta muy buena cantidad de golpes Para lo que hace Puedo jugar muchos relays diferentes en los exequipos Pero es uno de los Ball Breaker Que es a lo que me refería con los Ball Switch También sirve para asesinar Tomar venganza de algún compañero caído Y muchas cosas que se les ocurra a uno Cuando se va a hacer un full tanque El daño gracias a los estapiados A combinación de tipos va a seguir siendo igual Tiene Mega lo que lo hace más tanque Con una villan excelente Las A no son una super amenaza Para esta belleza Ya que bueno Nada no Es muy difícil que lo Banshotea A menos que sea completamente ofensivo Y los Contras Que el rival también puede usarlo Y mucho ojito con el hielo Porque Ese por cuatro Nos puede joder bastante Y bueno muchachos Hasta aquí fue el Pokémon de la semana Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video Tengan me gusta Si no se han suscrito Suscríbase Para más información En la descripción del video Y ya está Hasta luego Para más información Bien.